Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. 9 y 33 minutos de la mañana, no hora menos en Canarias. Es martes 16 de septiembre y hoy en Aquí hay Trabajo les esperan más de 350 oportunidades de empleo. Pero ojo que los martes también es el día en el que nuestros expertos atienden personalmente a los que necesitan orientación laboral y académica o resolver alguna duda sobre temas de inmigración. Así que venga, comenzamos. Es imprescindible también conocer las herramientas que utilizaremos para desarrollo del curso. Si no las manejamos, no tiene ningún sentido matricularnos. También suma puntos que nos ofrezcan servicios complementarios como foros de debate, organización de actos culturales o videoconferencias. Mucho cuidado con los que piden mucho a cambio de nada. Ahora nos toca dejar la formación y pasar al empleo con nuestras primeras ofertas de la mañana. Suerte. 9 y 38 minutos, hora de recibir a los responsables de la comunidad laboral, universiatrabajando.com y resolver algunas de las dudas académicas y laborales que ustedes nos van mandando a través de nuestra página web. Buenos días, Pepa. Bienvenida, Ana. Bueno, pues seguramente puede hacer muchas cosas, sobre todo porque vive en una provincia muy turística, aunque concretamente su municipio no lo sea tanto. Sí, buena, una local. Y además, también porque es muy jovencita, le recomendamos, si tiene la posibilidad de marcharse un año al extranjero, un año al de empleo, ofrece una serie de vacantes y de ofertas en el extranjero que podrá consultar. Pero si puede, también que vaya personalmente y se presente ahí en el hotel. Por supuesto que sí, pues corriendo, a ver si hay suerte con esa oferta. Vamos con la siguiente consulta, Antolín. El antiguo CAP. Este máster suele tener un coste alrededor de 4.500, arriba o abajo, dependiendo de la entidad. Pero es cierto que hasta el máster y con su titulación, que es la de estética dentro de la familia, la primera pregunta que nos hacían, sí que es cierto que seguramente no podrá convalidar. De todas formas, deberá dirigirse en cualquier curada. No obstante, nosotros queremos recomendarle que opte por la formación dual. Lo hemos recomendado aquí varias veces porque tiene muy buen grado de empleabilidad y junto a madrid.org. Y un dato más, el grado de empleabilidad de la FP Dual ronda el 80%. Incluye dentro de los estudios, pues luego hay un 80% de alumnos que se quedan trabajando. Un dato a tener en cuenta, pues nada, gracias Paula, muchísimas gracias. Es decir, trabajo en equipo 100%. Hoy nos hemos colado en una uvimóvil para conocer de primera mano cómo es el día a día de los técnicos en emergencias sanitarias. Una profesión que, a pesar de la responsabilidad que conlleva, solo lleva dos años regulada cuando el título oficial se hizo obligatorio. Y muchísima suerte también a quienes están ahí al otro lado de la tele esperando su oportunidad para trabajar. Ojalá esté entre estas ofertas de empleo. Buscarse la vida no es fácil para casi nadie. Todos sabemos que si uno se ha visto obligado a salir de su país para trabajar en otro, pues el asunto se complica muchísimo más. Joaquín, muy buenos días. Buenos días. Bueno, no hace falta que lo diga, pero lo digo. Joaquín Aguilar es asesor de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y está preparadísimo para atender a las consultas de los ciudadanos extranjeros. Bernardo, que es ecuatoriano y que está al teléfono. Luis Bernardo. Permiso de larga duración por reeducación familiar. Es estudiante universitaria y depende de él económicamente. Solicitó la nacional por residencia en 2011 y aún no tiene respuesta. La pregunta es, ¿cuánto tardan estas resoluciones? Bueno, pues antes, antes de esa pregunta, por favor, quite la tele porque es que lo va a oír doble y se va a volver loco, ¿vale? Lo oye todo perfectamente por el teléfono, ¿de acuerdo? Y ahora adelante, Joaquín. Unos de los que estaban presentados antes, como parece que es el caso, pues se han debido quedar en el montón. Luis Bernardo, a esperar y ojalá que esa espera sea muy, muy cortita, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Venga, hasta luego, hasta la próxima. Es que, perdóname, los expedientes tardan... Tapón que había, se quedaron unos cuantos atrasados, se han quedado en el tintero, en fin, que hay un poco de lío con ese tema. Respondan aproximadamente 6-7 meses, pero luego ya podrá ir tranquilamente... Con lo cual podría pedirla ya, puesto que lleva dos años y medio y le faltan solo 6 meses. Tiene que llevar tres años como mínimo. ...centros públicos españoles al ser extranjera. Pues uno de los requisitos que pide la administración para poder renovar es cuando se ha cotizado un mínimo de tres meses, como es el caso, es no haberse ido de forma voluntaria del trabajo. Es decir, te piden carta de despido. Claro. ¿Puede que se lo denieguen? Pues es posible. Todo lo... Claro, le han dado un arce. A buscar trabajo, ojalá lo que le ofrezca le permita conciliar su vida familiar. Muchas gracias, Joaquín, y nos vemos la semana que viene. Sí que lo hay, pero como por hoy se nos ha acabado, resumimos los empleos ofrecidos y nos vamos a buscar más para mañana, ¿verdad? Corriendo, venga, vamos a ver. Por ejemplo, hemos tenido puestos de higienista bucodental, de peluquero, de logopeda, de mecánico ajustador, de asesores inmobiliarios para trabajar en Madrid. Y ahora sí que nos vamos, pero para volver mañana, porque mañana, como siempre... Mañana, como siempre, aquí habrá trabajo, no se lo pierdan. Y que ustedes lo vean. En las redes sociales. Hasta mañana. ¡Gracias!